Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré la Army Boom de BTS. Y BTS es criticado en un programa de Guatemala y ARMY exige disculpas. 2020 y 2021 demostraron que la fama de BTS es contundente, pero su popularidad tiene dos caras. Al estar expuestos al ojo público internacional fueron víctimas de comentarios racistas, xenófobos y sexistas. En el mundo del Kpop es común que los idols jueguen con su apariencia, con su color de cabello, looks atrevidos para un comeback y el maquillaje, un elemento que en algunos países todavía es motivo de debate. Aunque poco a poco las nuevas generaciones se deshacen de prejuicios sobre qué y no llevar. Recientemente en el noticiero de TN23 de Guatemala, dos conductoras criticaron a los integrantes por su apariencia, en especial por llevar maquillaje y ARMY respondió de esta manera. Durante la transmisión, el noticiero tuvo la sección de Lo Más Trending en donde Diana Alonso y otra de sus colegas hablaron del Envy The Butter. Una de las conductoras aseguró que el video y la forma de bailar de los chicos de BTS era pegajosa, pero llevaban demasiado maquillaje. Agregó que BTS estaba de moda, pero el maquillaje es para las chicas, para las señoritas. Una de ellas recordó una frase que le dijo su abuelita. Yo le preguntaba a abuelita, ¿por qué te maquillas? Y ella me decía, las señoritas se maquillan para encantar y las viejitas para no espantar. Después de la charla entre las dos y al mismo tiempo ARMY tomó redes sociales en nombre del fandom para pedir una disculpa pública de la cadena de televisión, el noticiero TN23 de Guatemala y de las presentadoras. Los internautas crearon los hashtags de El Maquillaje No Tiene Género, TN23 y Hashtag Makeup Has Not Género, TN23, en donde calificaron los comentarios de Diana Alonso como ignorantes, con tintes de discriminación y sexistas. Un día después de sus desafortunados comentarios, Diana Alonso emitió un comunicado en el que reconoció su error. Según la presentadora, no buscaba irrespetar, lastimar, ofender y mucho menos discriminar a nadie. Extiendo una disculpa hacia las personas que me han manifestado su malestar. La criticada periodista guatemalteca ratificó su error y especificó que los comentarios fuera de lugar sobre el maquillaje de los integrantes de BTS fueron una lección para ser más cautelosa con lo que dice. ARMY agradeció el ofrecimiento de disculpas por parte de Diana Alonso, pero también exigieron que se realizara en el programa en vivo. Hasta el momento, el noticiero de TN23 de Guatemala no fijó ninguna postura a lo que inició una campaña de ARMY en la que mandaron correos electrónicos al medio de comunicación para exigir una respuesta. El maquillaje no tiene género, es una expresión individual de las personas y críticas y solo fomenta la violencia y estereotipos. No solo eso, también el machismo y etiquetas innecesarias. Bueno, de cualquier forma fue la opinión de esta conductora. ¿Tú qué opinas sobre esto? Siento que tampoco nos tenemos que sentir ofendidos. ¿O qué tipo de personas se podrían sentir ofendidas? Pues a mí como que me da igual el maquillaje. ¿Será que no me maquillo por eso no me ofende tanto el comentario? Creo que aquí las personas están mostrando cero tolerancia a los comentarios de otras personas. Pues ellas habrá, yo creo que de cierta forma es normal como que la resistencia al cambio o al ver otras cosas que tal vez no estamos acostumbrados. Tal vez de todas formas somos libres de que nos guste o que no nos guste ciertas actividades, el maquillaje o ese tipo de cosas para ciertas personas. ¿O tú qué opinas? ¿Será que están censurando demasiado? Aunque también por otro lado muchas personas, por ejemplo, los actores se maquillan, simplemente es para verse un poco mejor en cámara. También los rockeros o algunas personas que son músicos se maquillan, aunque tal vez no tan marcados y tal vez no tanto. Así que pues simplemente es algo como que de las celebridades, músicos y actores. Pero yo creo que es un poco irrelevante este tema o discutir sobre este tema tan irrelevante, ¿no? El maquillaje es algo muy superficial. ¿O tú qué opinas? ¿Y qué ha pasado con Jimin en 2021? Rumores, escándalos, canciones y más. El uso de las redes sociales es un arma de doble filo. Cuando se trata de una gran cantidad de mensajes de odio, el fandom ARMY es consciente de esto y nunca dudó en defender a sus idols de cualquier ataque. Jimin en 2021, desde el nuevo álbum de música, cambio de look y rumores de Muir, que siguen causando impacto en los cibernautas, te recordamos que ARMY canceló a un fan de Jimin por hacer una broma suiz y esto desató fuertes críticas. Lo más reciente sobre par Jimin del grupo surcoreano BTS son los hashtags de hate, hashtag Jimin leaves BTS y hashtag Jimin hating. Que se hicieron tendencia en Twitter, ARMY respondió con mensajes positivos junto a los hashtags de hashtag Jimin dessert better o también hashtag Jimin you're perfect. Jimin de BTS ha protagonizado varios rumores en redes sociales sobre la identidad de su novia. Una de las más recientes fue en 2017 con la cantante de Sugi de Red Velvet. Y todo fue a causa de accesorios que parecían compartir como pareja, pero esto nunca se confirmó. Jimin en 2021 tiene 25 años de edad. Uno de los looks más impresionantes en Border fue su traje gris en el video musical, donde su cabello se destacó en tono arcoiris. BTS se prepara para su comeback en junio de este año y ARMY puede esperar nuevas fotos de Chim Chim junto a los demás cantantes en las redes sociales de la boy band. ¿Y aseguran que ARMY de BTS ya está casado y tiene hijos? La evidencia de una supuesta teoría fueron recopiladas por un canal de YouTube que se llama MarTV en un video. De acuerdo a dicha información, estos rumores comenzaron en 2019 cuando el cantante de BTS declaró en una entrevista para Radio Disney que le gustaría convertirse en padre. Asimismo se descubrió que hace tiempo ARMY utilizó un anillo en el dedo anular de la mano izquierda, lo cual muchos especulaban que podría ser una sortija de compromiso, mientras que otros aseguraron que solo era un accesorio de moda. Sin embargo, llamó la atención en la entrevista que el idol de 26 años lo escondió en su bolsillo. ¿Nam June es papá de una niña? En lo que respecta a su paternidad, el video mencionó que Nam June, quien acaba de lanzar la nueva canción en solitario, ha comprado ropa para bebé, según él porque le parecen adorables. Sin embargo, el rumor cobra fuerza al recordar el mensaje que el rapero compartió por su cumpleaños en la cuenta de BTS en Twitter. Dicho mensaje incluía varias fotos, pero la que más causó intriga en ARMY es donde aparece el idol cerca de una niña, de la cual aseguraron que es su hija. Hasta el momento el idol no se ha pronunciado al respecto ni se espera que lo haga, pues es bien sabido que los chicos de BTS no suelen involucrarse en polémicas y rumores. ¿Por qué se llama RM? De acuerdo con información que circula en internet, RM es una abreviatura al sobrenombre de Rap Monster, mismo que el idol eligió al debutar y que hace ilusión a su talento y pasión por el rap. Conocido por ser el rapero principal y el líder de los Bangtan Boys, después de ya 8 años el idol ha enamorado a ARMY con su gran talento, pues además de ser un gran cantante, es un exitoso bailarín, compositor, productor y modelo. Además de formar parte del grupo, también ha figurado como solista e incluso cuenta con dos mixtapes. Y el director del video musical de War of Hormone de BTS emitió una vez un inusual disculpa a V. En el video musical de War of Hormone de V de BTS tenía una paleta en algunas escenas y hubo una escena en la que V arrojó su paleta y hay una historia divertida sobre esta escena. En el canal de YouTube de IU invitaron a los directores de videos musicales veteranos como Kim Jong-hong y Hong Kong Yi de Sunny Bros. En un video de Common Defenders, estos dos eran directores del video musical de War of Hormone y leyeron un comentario de alguien que dijo en este video musical que fue una de las principales razones por las que se convirtieron en ARMY, nombre del fandom de BTS. Mientras miraban en la foto de V el video musical, Kim Jong-hong recordó una solicitud que hizo V. Al final del video musical, V le dijo al director que lanzaría su paleta y le preguntó si la podía atrapar. Sin embargo, Kim Jong-hong no pudo atrapar la paleta y la paleta se rompió. Luego, hilarantemente, se disculpó con V. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Activa la campanita, suscríbete. Dale like si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos. Y comenta cuál es el país que ama más a BTS. México, Perú, Colombia. Bueno, nos vemos. ¡Añoo!